Yo te juro, te juro que voy a tener la fuerza suficiente para hacer con mi vida lo que me dé la gana porque yo, yo soy la dueña El dolor sembró en ella, la fuerza para ser La dueña A partir del próximo mes, a las 7.30 de la noche por el canal de las estrellas A partir del próximo mes, a las 7.30 de la noche